... ...este año como iniciativa desde el Ayuntamiento... ...hemos querido también que nuestros pequeños puedan dejar su carta... ...para que así sea más eficaz y llegue ante nuestros Reyes Magos... ...pues nada, desde el día de ayer hasta el día de mañana... ...en horario de día y media, un y media... ...pues todo el que quiera puede pasar por aquí... ...por la Estación de Madrid para dejarle su carta... ...o simplemente para visitar o hacerse una foto con la cartera Real... ...que estará aquí para recibirlo. Vamos, pues pueden venir todo el que quiera... ...y hoy contaremos con la presencia del tallo ocupacional de Apronsi... ...que es bueno que la verdad que al ver la actividad que se estaba realizando... ...pues le hacía ilusión también traer a sus usuarios... ...para poder también trasladar su carta y sus peticiones a nuestros Reyes Magos. Es la cartera Real y la verdad que sí, que mucha ilusión... ...pues bueno, la verdad es que dejarle a la cartera tu carta... ...para que le llegue directamente a los Reyes... ...pues es una ilusión que bueno, que todos desde pequeños hemos tenido... ...y en este caso, pues los pequeños lo disfrutan... ...es verdad que el tiempo nos acompaña... ...pero bueno, en el día de ayer, en el día de hoy... ...pues bueno, son los pequeños los que están pasando con sus padres... ...y están dejando pues su carta y contándole al cartera... ...los buenos que han sido durante todo el año... ...y lo bien que se han portado y las buenas notas que han sacado... ...y nada, y la verdad que muy contentos. ¡Gracias! ¡Gracias!